Ok, bueno pues, dos de antes, buenas tardes a todos los seguidores, a través de los Facebooks, a través del canal de YouTube, vamos a estar un poquito de vivo en esta ocasión, un día muy especial, el día del músico, buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes, vamos a presentarle una bonita maravilla que se llama Un día más sin humor, mitades, buenas tardes. 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 Un día más sin humor. Un día más sin humor, mitades, buenas tardes. Un día más sin humor, mitades, buenas tardes. Un día más sin humor, mitades, buenas tardes. a todo México, la República Mexicana que nos están viendo, bueno pues no sin antes quiero agradecer a toda la confianza que por ahí, que les gusta también la música de Mitares, a la gente de Monterrey, Guadalajara por supuesto también no podría faltar la Ciudad de México por ahí, mucha gente que nos está viendo, especialmente allá para Wendy que por ahí cumple sus años también hoy es el honor de Santa Cecilia en esta ocasión que por ahí también es especial, les estamos transmitiendo en vivo en esta ocasión así pues, gracias estamos disfrutando la música ya arrancamos ahí, así pues los mensajitos que están llegando ya rápidamente, en un ratito más se los voy a estar pasando a nadie, mientras también por ahí les estamos enviando un gran saludo a la familia Matías, efectivamente también por ahí a mis amigos de Tiaga, Chicontepec, por qué no a mis amigos de Chihuahua también por ahí que ya nos están llegando los mensajitos por ahí les estamos enviando un gran saludo en esta ocasión, así pues, mientras en los que siguen llegando, siguen reportándose, vamos a iniciar y seguimos con esa transmisión esta bonita melodía que se llama Ángela oye nomás, mis tardes ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.